Muy buenas noches a todos, bienvenidos una vez más a nuestro canal, su canal Cyber Throat Defenders. Mi nombre es Dewin Andújar y le damos la bienvenida una vez más a nuestro curso de Amazon en las nubes. En esta ocasión tenemos el módulo número 9, le dije que son 10 módulos para la preparación del examen de Amazon en las nubes para principiantes. Así es que le invito a que se suscriba a nuestro canal, tanto en YouTube, por favor denle a la campanita para que así reciba toda nuestra notificación. Y ustedes saben cómo trabaja todo lo que tiene que ver con el logaritmo y todo eso. Así que para que usted reciba la notificación, para que otra gente también tenga la oportunidad de recibir nuestro contenido, denle a la campanita, suscríbase también a nuestra página, tanto en Facebook como también de Instagram. Así es que de inmediato entonces vamos de una vez para aprovechar el tiempo a lo que venimos, el módulo número 9 de Amazon en las nubes en esta noche. Bien, como ustedes saben, hemos estado tratando todo lo que tiene que ver con Amazon en las nubes y estamos utilizando el mismo material de Amazon. Este material es un material que yo tengo. Luego, yo tomé este curso y también tuve que prepararme para la certificación. Así es que la razón que estoy compartiendo esto es para que aquellos que desean tomar el Amazon en las nubes y desarrollar su carrera de una manera ya más técnica, pueda comenzar con este curso, aprender todos los que tienen que ver con el Amazon en las nubes, los diferentes tipos de programas, todo lo que hemos tratado, que usted puede en otra página de YouTube y ahí puede ver los demás cursos. Entonces, queremos compartir toda esta información para que usted también pueda expandir su carrera, sus conocimientos, lo que tiene que ver en la nube o lo que llaman el Cloud Service y también usted pueda tener un mejor futuro, un mejor trabajo. Vamos de inmediato entonces a lo que vamos a cubrir en esta noche de una manera breve y esta lección es un poquito corta, o sea, lo que terminaremos antes de la hora que tenemos planificada para esta noche. Como ustedes pueden ver, vamos a estar hablando sobre comprender la migración y la innovación en la nube de Amazon. O sea, cuando usted quiere migrar datos de una base de datos que ya usted tiene hasta Amazon en la nube, ¿es posible? ¿Sí o no? ¿Cuáles son las oportunidades o los beneficios o lo contrario? ¿Verdad? ¿Cuáles serían los beneficios o cuáles serían los problemas que tendríamos hacer esto? Vamos a ver lo que tiene que ver con lo que le llaman el Framework, el Cloud Adduction Framework de Amazon en las nubes, el AWS CAF. Vamos a ver todo eso en un segundo, le vamos a explicar más a qué tiene que ver. Vamos a ver, en resumen, los seis factores claves de una estrategia de migración a la nube. Como ustedes pueden ver, todo lo que se habla en este módulo nueve tiene que ver más con migración de bases de datos. Así que usted va a ver los diferentes tipos de bases de datos, los diferentes beneficios, las diferentes soluciones o maneras de cómo emigrarlo. Vamos a ver lo que tiene que ver con el Amazon Snowcon, el Snowball y también el Snowmobile o Mobile, que son estos que están aquí. Y también vamos a ver un resumen sobre el amplio abanico de soluciones innovadoras que ofrece el Amazon AWS a la hora de hacer migración de su base de datos. Así es que, sin más preámbulo, vamos entonces a ver lo que tiene que ver con el Amazon Cloud Adduction Framework, o mejor dicho, en otra palabra, el CAF. Entonces, ¿qué es realmente el CAF? Entonces, aquí vamos a ver, ofrece directrices sobre seis áreas de interés, denominadas perspectivas. O sea, son seis perspectivas que Amazon ofrece, o manera o direcciones sobre lo que tiene que ver con los principios del Adduction Framework que Amazon usa. Cada perspectiva aborda responsabilidades distintas. Lo vamos a ver un segundito. El proceso de planificación ayuda a las personas adecuadas de toda la organización a prepararse para los cambios que se avecinan. Recuerden que al principio, os habíamos hablado anteriormente, y le había mostrado en la consola de Amazon, todo lo que tiene que ver con el asunto de, ustedes pueden escribir lo que están buscando, del budget. Y ahí le había hablado yo en el budget, que si usted quiere saber más o menos, usted puede hacer lo que se llama el cost explorer, o la exploración realmente de presupuesto, o de su cuenta, para que usted pueda saber más o menos cuánto pagaría si usted va a crear una infraestructura en Amazon. O sea, que usted va a tener una aplicación, o sea, que usted vaya a hacer servicio a los clientes, etcétera, etcétera. Entonces, el proceso de planificación es lo que está hablando aquí, y eso es en todas las áreas en lo que tiene que ver con negocio, y aún en la vida personal de uno. Si no hay planificación, será un puro desastre. Entonces, cuando hay planificación, usted puede ver los beneficios, o también los problemas que puede tener y cómo prepararse de antemano. Entonces, en general, las perspectivas de negocio, personal y dirección se centran en las capacidades empresariales, mientras que las perspectivas de plataforma, seguridad y operaciones se centran en las capacidades técnicas. O sea, aquí está debido a dos renglones, en las empresariales y también en la técnica. Así que vamos a ver las diferentes categorías que Amazon ofrece en cuanto a lo que tiene que ver con lo que le llaman el CAF, Cloud Adduction Framework. Este es un framework. O sea, ya está diseñado para que usted lo pueda utilizar. La perspectiva de negocio, esta perspectiva garantiza que prácticamente todo lo que tiene que ver con su infraestructura de IT se alineen con las necesidades empresariales, que las inversiones en lo que tiene que ver con información tecnológica se vinculan a los recursos empresariales o los resultados empresariales clave. O sea, prácticamente todo lo que usted va a hacer en su infraestructura va alineado con el objetivo de, o la misión, ¿verdad?, y la visión de su negocio. Bueno, siempre en el área de informática, que es un área que lamentablemente no es muy considerada la parte de informática o la parte de seguridad cibernética en una empresa, hoy en día se está viendo un poquito más que los empresariales, los jefes están tomando más en consideración la parte de seguridad, la parte de información tecnológica con los objetivos o las misiones del negocio. Pero se han dado cuenta que si algo falla, si la infraestructura de información tecnológica no va alineada con la meta del negocio, entonces no va a trabajar. Así que todo esto tiene que estar todo coordinado. Entonces, utiliza la perspectiva de negocio para crear un caso empresarial sólido de adopción de la nube y prioriza las iniciativas de adopción. Asegúrate de que las estrategias y objetivos empresariales se alineen con los de IT. Ahí dice TI, no sé por qué, pero de IT, información tecnológica. De esta perspectiva, es común encontrar los siguientes roles. Gerente de negocio, gerente de finanzas, responsables de presupuesto, inversores estratégicos. Usted se da cuenta que los diferentes roles que hay en el negocio está eso. Usted ve ahí el director de información tecnológica. Usted ve. Esos son los grandes problemas que hay en las empresas hoy en día. Y si usted piensa en un futuro, tener una empresa, nunca se olvide del Departamento de Información Tecnológica, porque sin ello usted no va a poder hacer nada en su negocio. Y sin ello usted no va a poder tener seguridad cibernética en su negocio. O sea, que se lo hace más prospenso a un hacker, pues, entrar y hacer todo lo que quiera en su negocio. Así que tenga mucho cuidado y tome eso en consideración. Así es que estas son prácticamente las cuatro perspectivas en cuanto a la área de negocio cuando usted va a hacer su infraestructura en la nube. Tiene que tomarla en consideración para que así entonces usted pueda adoptar de una manera más sólida todo lo que le facilita Amazon. Y por eso hablamos una vez más, y lo vuelvo a retirar, la planificación de lo que usted quiere. Para que usted no esté tomando o inscribiéndose, ¿verdad? O adquiriendo un plan tan caro que realmente sería para algo empresarial cuando usted simplemente va a coger quizá una aplicación simple. Así que tome eso en consideración. El personal tiene que ver con todo lo que tiene los recursos humanos, personal de selección, gerente de personal. Esta perspectiva de personal apoya el desarrollo de una estratégica de administración. Eso también es parte de seguridad cibernética que tiene que ver con la parte de administración o la parte ya de los managers, de los jefes. Donde a la hora de usted tomar esta perspectiva tiene que considerar la parte de los recursos humanos de la persona y también de las personas que van a estar como gerentes de personal dentro de su empresa, ¿ok? Porque esto va a ayudar entonces a evaluar los diferentes roles y las estructuras de la organización y también a priorizar lo que tiene que ver con la formación de la plantilla y de los cambios de la organización. O sea, si todo esto es muy bueno, esto es importante tenerlo, este framework a la hora de usted planificar su infraestructura en las nubes. También perspectiva de dirección, se centra en las habilidades y los procesos para alinear la estrategia de la información tecnológica con la estrategia empresarial. Esto garantiza que maximiza el valor empresarial y minimiza los riesgos. Ustedes ven la importancia de tomar, de alinear siempre la estrategia del negocio también con lo que tiene que ver su infraestructura de información tecnológica. Usted no puede adquirir un plan de Amazon o una infraestructura que, por ejemplo, sea para dar, supongamos, servicio en la página web. Cuando quizá usted lo que está probando en la aplicación, usted no está vendiendo producto online, usted simplemente está haciendo un testing, una prueba. Entonces, todo eso tiene que tomar en consideración. Su empresa va a ofrecer servicio por internet, pero también soporte técnico. Tiene un grupo empresarial muy grande o de empleado grande. Entonces, usted tiene que considerar todo esto. Utiliza la perspectiva de dirección para comprender cómo utilizar las habilidades y los procesos del personal necesario para garantizar la dirección empresarial en la nube. Administra y calcula las inversiones en la nube para evaluar los resultados empresariales. O sea, usted tiene que evaluar bien para que pueda tener una infraestructura de la manera correcta con los recursos necesarios y así entonces usted puede ir evaluando los resultados que está obteniendo basado en las estrategias que ya usted tiene como negocio. Estas perspectivas comúnmente tienen involucrados diferentes roles. Este es el encargado de la información tecnológica, el CEO, que no se confunda con CEO en inglés. Esto lo estoy diciendo en español, el C-I-O. No es el C-E-O, es el I, que viene a ser de información tecnológica. Gerente de programas, o sea, encargado de los programas. La arquitectura empresarial, el Enterprise Architect. También están los analistas empresariales y los gerentes de cartera, ¿ok? Ellos son los gerentes y todo este grupo, ya es un grupo más de administración más grande. Ahora, recuérdense que se dividen en tres partes, la administrativa y la parte técnica. Ahora viene la parte más técnica. La perspectiva de la plataforma. Incluye principios y patrones para implementar nuevas soluciones en la nube y migrar cargas de trabajo de las instalaciones a la nube. Entonces, estos, si ustedes se dan cuenta, ya están en la parte más técnica del negocio. Esta perspectiva, están siempre analizando qué cosas más, qué otros, diríamos, cambios podemos hacer en la infraestructura para mejoramiento del negocio o para emigrar cualquier tipo de base de datos o información hacia la nube. ¿Qué vamos a necesitar? Por eso usted ve ahí que los roles que están ahí siempre son el CTO, que es el Chief Technology Officer. Este ya es el, diríamos, como el encargado de la área tecnológica. Y también está el gerente de IT, ¿verdad? La información tecnológica. Y entonces está lo que seríamos, en este caso diríamos el Amazon Solution Architecture. Aquí estaría entonces el arquitecto de soluciones, que es el que se encarga de diseñar infraestructura en las nubes. Entonces, este personal se sienta y comunica y verifica todo y se asegura que lo que los jefes quieren en infraestructura es lo correcto. Y ellos entonces ponen pruebas e investigan todas las cosas y luego son los que lo traen a la mesa. ¿Ok? Perspectiva de seguridad. Recuérdense. Un negocio, por más pequeño que sea, siempre tiene que pensar en la seguridad del negocio con el propósito de asegurar todas esas datas, toda esa información que tiene en su compañía. No puede ser negligente en simplemente decir, bueno, yo no me interesa hacer ningún tipo de inversión o de ajustes en la área de seguridad cibernética porque yo no trabajo con tarjetas de créditos, pero usted tiene información de personas ahí. Entonces, esta perspectiva garantiza que la organización cumpla los objetivos de seguridad, de visibilidad, auditabilidad, control y agilidad. O sea, utiliza este, 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 este cloud, ¿verdad? Este cloud, se llama, ¿cómo se llama? Este, lo habíamos dicho al principio, perdón. Se llama Cloud Adduction Framework. Entonces, este Cloud Adduction Framework le ayuda a usted entonces a tener este grupo de seguridad para que usted pueda estar al día con todo lo que tiene que ver con las políticas, los objetivos de seguridad y brindarle un mejor servicio a sus clientes. Ahí usted va a encontrar lo que le llaman el CISO, el Director de Seguridad de Información Tecnológica. Ese es lo que le llaman el CISO, el CISO, ¿verdad? Ese es el mero mero prácticamente en el área de seguridad. Está el gerente de seguridad cibernética o el gerente de seguridad de IT y están los analistas de seguridad de IT para asegurarse que todas las cosas estén funcionando como debe y también para hablar con los jefes y decirle, mire, esto es lo que tenemos que hacer. La perspectiva de operaciones. Y estos son los gerentes de operaciones de cómo trabaja el negocio, ¿verdad? Ayuda a habilitar, lanzar, utilizar, operar y recuperar cargas de trabajo, de información tecnológica, al tener acordado con los inversores del negocio. ¿Ok? Todos los que ya ustedes, los compromisos que tienen, todos los contratos que ha firmado, las cosas que tiene que hacer, esta gente se encarga de asegurarse que esas operaciones lleven a cabo. Y usted va a tener en esos roles gerente de operaciones y los gerentes de soporte. ¿Ok? Así que es importante que usted considere todo esto. No lo puede simplemente pasar por harto. Vamos a ver ahora entonces de una manera también breve. La estrategia de migración. ¿Qué tenemos que hacer cuando vamos a migrar en otros datos? ¿Verdad? ¿Cuáles son las estrategias comunes? ¿Cómo deben implementarlo? Primero es que, lo primero que vamos a ver es la diferente categoría que Amazon nos ofrece. Entre ellas está volver a alojar. Que también se conoce como, en inglés se dice lift or shift. Que implica mover aplicaciones sin realizar cambios. O sea, son aquellas aplicaciones que usted tiene, o esos datos que usted tiene, que usted no va a hacer ningún cambio. O sea, simplemente lo va a levantar y lo va a enviar. O sea, usted va a simplemente hacer los cambios. ¿Ok? En el caso de una migración heredada de gran envergadura, en la que se busca implementar la migración y escalar rápidamente, para satisfacer un caso empresarial, la mayoría de las aplicaciones se vuelven a alojar. Este es un tipo de categoría que Amazon, usted puede utilizar en la infraestructura de Amazon, que es simplemente mover los datos para seguir trabajando rápido. Si usted no quiere perder tiempo, está haciendo cambios, simplemente usted quiere agarrar los datos que tiene en esa base de datos, o en esa aplicación, y mandarlo a la nube de una vez. Está la red de redefinir plataforma, o hacer el cambio de la plataforma, ya está un poquito más diferente. Esto implica realizar algunas optimizaciones en la nube para obtener un beneficio tangible. La optimización se logra sin cambiar la arquitectura principal de la aplicación. Ya la aplicación tiene su arquitectura. Usted no está haciendo cambios de esa aplicación. Si no, usted quiere optimizarla, hacerlo un poquito mejor, redefinir algunas cosas. Dicen en inglés, lift, tinker, and shift. Usted ya tiene organizada, hace algunos ajustes para mejorar, dependiendo de lo que usted quiera hacer, y entonces llevarla a la otra plataforma. Ahí no estamos haciendo ningún tipo de cambio. La arquitectura que ya está hecha es la principal de la aplicación, y no le vamos a hacer cambio a eso. Refactorizar o rearquitecturizar. Aquí dice rearquitectura. Solamente el nombre de todo esto te dice más o menos lo que cubre, lo que hace estos tipos de estrategias. Implica volver a imaginar cómo se diseña y se desarrolla una aplicación a través del uso de funciones nativas de la nube. Prácticamente esto es volver a ser como la aplicación. La estrategia de refactorizar viene dada por una fuerte necesidad empresarial de añadir características, escalabilidad o rendimiento que de otro modo sería difícil lograr en el entorno existente de la aplicación. Aquí los jefes dicen, mira, necesitamos rediseñar un poquito la aplicación. Hay características que tenemos que cambiar. Quizás este ícono que hasta aquí no me gusta. Vemos que los clientes siempre están diciendo algún complaint. Están siempre quejándose de esto y lo otro. Tenemos que cambiar esto. Entonces, los jefes hacen eso con el propósito de tener una mejor escalabilidad o rendimiento en la aplicación que de no hacerlo sería muy difícil lograr lo que quiere buscar. Entonces, la otra parte, la otra estrategia es volver a comprar. Implica pasar de una licencia tradicional a un modelo de software como servicio. Por ejemplo, una empresa podría optar por implementar la estrategia de volver a comprar mediante la migración de un sistema de administración de relaciones con los clientes CRM a salesforce.com o .com. Entonces, prácticamente es pasar de una licencia tradicional a un modelo de software como servicio. Entonces, usted tiene estas aplicaciones que usted descarga en su computadora tradicional. Usted tiene que poner la licencia, tiene que hacer todo esto. Ahora ya la vamos a hacer en las nubes. Le permite a usted usar su servicio sin ningún tipo de problema. Y usted puede utilizar el servicio de ello en vez de utilizar esas licencias tradicionales que a veces utilizamos nosotros. A la hora de rediseñarlo, usted puede utilizar ese sistema, ese modelo de software que está en las nubes que Amazon ofrece. Retener consiste en mantener las aplicaciones que son esenciales para el negocio en el entorno de origen. Ya está el nombre retener. Es mantener. No cambiar. No movernos a las nubes, sino mantener. Esto puede incluir aplicaciones que requieren una refactorización importante antes de que puedan migrar o trabajos que se pueden posponer para más tarde. O sea, supongamos usted tiene una base de datos que es la que su sistema, su trabajo en producción usa. Usted sabe que llevarla a las nubes, antes de llevarla quizás usted querrá hacer algunos cambios. Usted sabe que yo voy a retener esta información todavía para hacer los cambios que tenemos que hacer. Importante, antes de que hagamos la migración. Pues usted hace eso y se mantiene ahí. O usted puede posponerlo y hacerlo un poquito más tarde. Retirar, el mismo nombre lo dice, ya es un proceso que usted quiere eliminar. Usted ve que no son necesarios. Usted lo elimina y usted no lo necesita. ¿Ok? Así es que eso es importante que usted lo sepa. Vamos a ver ahora lo que tiene que ver con la familia de los productos de Amazon Snow. Snow, usted ve que se llama nubes, pero es una palabra que usan. Cuando se habla de migración de datos, Amazon tiene varias maneras que lo usan. Y esto es lo que vamos a tratar en este momento y ya en los últimos, diríamos, minutos que nos quedan. Queremos mantener este módulo solamente media hora máximo. La familia de productos de AWS Snow, usted puede verlo un poquito más para acá y buscar mi información de todo esto aquí. Usted puede leerlo, miren. Ahí está la familia. Vamos a leer ahora si queremos ver un poquito más la comparación en la Matrix, lo podemos ver. Pero vamos a ver lo que dice aquí. Es un conjunto de dispositivos físicos. Físico. Esta es la palabra. Bueno, portame un de las nubes, pero escucha lo que dice. Es un conjunto de productos físicos físicos que ayudan a transportar físicamente hasta exabytes. Oiga bien, no esto es rabais, sino exabytes. De datos tanto dentro de Amazon AWS como fuera. Vamos a ver. La familia de los productos AWS Snow está compuesta por el SnowCon, que es el primero que está aquí. Este viene siendo esta pequeñita imagen. El Snowball, que es el que está un poquito más para acá. Y está el SnowMobile o Mobile. Vamos a ver en qué consiste cada uno. ¿Ok? Vamos a ver en qué consiste cada uno de estos. Recuerden que todo esto tiene que ver con asuntos de almacenamiento y también de migrar la información. Entonces, el SnowCon, que está aquí, es un dispositivo de transferencia de datos y computación perimetral pequeño, robusto y seguro. Usted ve por eso que tiene bien pequeñito la imagen que está ahí, que parece como una caja de archivos. ¿Verdad? Cuenta con dos CPU, cuatro gigabytes de memoria y ocho terrabay de almacenamiento utilizable. Usted diría, bueno, pero eso hace mucho. Quizá no es mucho, quizá no funciona tan rápido y potente como usted desearía. Por eso Amazon, entonces, le ofrece el Snowball. Este Snowball tiene dos tipos de dispositivos. Recuerden que todo es para transferir información de sus datos, diríamos, locales hacia las nubes. Es para cómo transferirlo a Amazon. Entonces, el Snowball tiene dos tipos. Está el Snowball Edge Storage Optimizer. ¿Ok? Este es un almacenamiento o un almacenador optimizado. O sea, más adelantado, más moderno, más rápido, más actualizado. Adecuado para migraciones de datos a gran escala y flujos de trabajo de transferencias recurrentes. Además de la computación local con mayores necesidades de capacidad. O sea, usted quiere emigrar datos que son muy fluidos de trabajo, que la gente accesa mucho. Pero que son muchos datos. Entonces, Amazon le ofrece este que se llama el Snowball Edge Storage Optimized. ¿Ok? Este almacena tiene un 80TB. ¿Ok? Los discos duros son SHEDD. Para volúmenes de bloqueos y almacenamiento de objetos compatibles con el Amazon S3. Recuerden que el S3 es un tipo de base de datos o de almacenamiento de Amazon. ¿Ok? Y también tiene un terabyte de unidad de Solistate Drive. O sea, no solamente tienen los licoduros convencionales, sino también tienen el SSD. ¿Ok? SATA para volúmenes de bloqueos. Así que tienen un 80TB compatible con el Amazon S3 y un terabyte de SSD. ¿Ok? Computación. Mire cuánto tiene. 40V CPU. 80GB de memoria. Para administrar instancia SBI1 de Amazon es SEDO equivalente a C5. O a C5. ¿Ok? Si usted tiene máquinas virtuales, también puede utilizar esos datos y transferirlos también. Pero usted ve la capacidad de este almacenamiento. O de este dispositivo. Y el otro es entonces que se llama Snowball Edge Compute Optimize. Usted ve este era el Storage. Este es el Compute Optimize. Que proporciona potentes recursos de computación para casos prácticos como Machine Learning. O sea, máquina inteligente. Análisis de videos de movimiento completo. Análisis y pilas de computación local. O sea, usted tiene muchos archivos de videos, de máquinas inteligentes y todo eso. Este es el más recomendable. Esta capacidad tiene 42TB para almacenamiento de objetos compatible con el Amazon S3. O volúmenes de bloqueos compatible con el Amazon EBS. Este es el Elastic. ¿Ok? Que hablamos anteriormente. 7.68TB de capacidad SSD. Tiene el NVMe. Utilizable para volúmenes de bloqueos compatibles con el Amazon EBS. Computación. 52V. 52V. CPU virtual. ¿Ok? 208 GB de memoria. Y tiene un GPU. De la marca NVIDIA. Y Tesla V100 opcional. Oye, Tesla tiene ahí. Está involucrado. Pero tiene un GPU. Bueno, el GPU, recuérdense, como tiene. Este es para asuntos de computación de máquinas virtuales. Máquinas inteligentes y también de videojuegos. Recuérdense que las máquinas virtuales se usan los GPU. ¿Ok? Los dispositivos ejecutan instancias SVE, SVEC y SVEG. De Amazon EOS2. De Amazon EOS2. Que son equivalentes a las instancias de SVE5, M5A, G3 y P3. Eso lo hablamos anteriormente también. Entonces es innovar o innovación en el Amazon en las nubes. Innovar con los servicios de Amazon. Vamos a ver qué Amazon nos ofrece aquí. Y cuáles son los consejos también que ofrece, ¿verdad? En esta noche. Al examinar, perdón, lo dije eliminar. Pero al examinar cómo utilizar los servicios de Amazon en las nubes, es importante centrarse en los resultados deseados. Cuentas con buena equipación para impulsar la innovación en la nube si puedes combinar claramente las siguientes opciones. El estado actual. Todo eso, mi gente, tiene que ver con lo que hemos hablado anteriormente. Usted no puede simplemente decir, yo quiero un servicio de Amazon, voy a abrir esta cuenta y voy a pagarle Amazon 300, 400, 500 dólares al mes. Cuando usted no necesita eso. Por eso es que te tiene que ver cuál estado que usted está. Cómo estamos funcionando. Cuál estado que yo deseo tener como empresa. Qué me gustaría mover, tener las nubes. Qué cosas yo me gustaría tener como empresa que podemos tener más alcance a las personas y más estabilidad. Y tener más acercamiento con la gente. Que nuestro producto se venda más. O que la gente adquiera más en nuestra página. Los problemas que intentamos resolver. Ahí está. ¿Qué es lo que debemos resolver? Entonces, cuando usted hace eso, usted explora todas las opciones que Amazon le da. Y así usted puede explorar todos los diferentes tipos de cuentas y ver cómo usted puede explorar las diferentes opciones que ir a la nube le traería. Por ejemplo, para más información selecciona el símbolo que aparece, el símbolo de más que aparece junto a cada categoría. Por ejemplo, aplicaciones sin servidor. En AWS, sin servidor, hace referencia a las aplicaciones que no requieren que aprovisiones o mantengas ni administres servidores. No tienes que preocuparte por la tolerancia a errores ni por la disponibilidad. O sea, AWS se encarga de estas capacidades por ti. El AWS Lambda es un ejemplo de servicio que permite utilizar aplicaciones sin servidores. Eso lo habíamos hablado ya como la, creo que en el módulo número 3 o 4, cuando hablamos de diferentes tipos de servicios que Amazon y la nube ofrece. Y hablamos bastante de Lambda. Cuando usted quiere diseñar una aplicación, usted tiene que crear un S2, la máquina virtual, abrir los diferentes tipos de servidores, que el almacenamiento, que esto, y después correrlo. Cuando usted descarga, utiliza el Lambda, es para que usted realmente vaya a su desarrollo de aplicación y se concentre más en las funciones de su aplicación, y los diferentes, diríamos, beneficios que usted quiere poner ahí para sus clientes o para las personas, sus usuarios. Entonces, esto es lo que está justamente diciendo aquí. Son aplicaciones sin servidores. Claro, tiene sus servidores de atrás, pero usted no tiene que estar diseñando servidores ni nada. Ya el Lambda trae todo eso ahí. Es para que usted encienda y arranque de una vez. ¿Ok? Entonces, el Lambda tiene estas funciones para lanzar el código, puede evitar la necesidad de administrar una flota de servidores. Eso es increíble. La creación de arquitectura con aplicaciones sin servidor permite a los desarrolladores centrarse en el producto principal, en lugar de administrar y operar servidores, que fue lo que ya acabamos de mencionar. Inteligencia artificial. Amazon ofrece diversos servidores o servicios impulsados por inteligencia artificial. Por ejemplo, usted puede utilizar, por ejemplo, usted va a convertir voz en texto con el Amazon Transcribe. Usted ve Amazon, si usted quiere simplemente convertir voz en texto al Amazon Transcribe, ofrece eso en vez de estar creando una máquina virtual y crear procesos y todo eso. Usted simplemente utiliza el Amazon Transcribe y lo va a hacer. Descubrir patrones en texto. Usted quiere descubrir patrones, las cosas que son semejantes y cosas así para usted buscar letras y todo esto. Cosas que son letras que son semejantes y son letras mayúsculas, minúsculas. Entonces, el Amazon Comprehend le ayuda a esto. Identificar actividades en línea potencialmente fraudulentas. Bueno, si usted quiere darse cuenta de si alguna actividad en su aplicación o en su cuenta de banco o lo que sea es fraudulenta, entonces usted lo utiliza el Amazon Fraud Detector, el detector de fraude de Amazon. Y si usted quiere crear lo que le llaman un chat box, el chat box de voz y texto, usted puede utilizar el Amazon Likes. Entonces, Amazon ofrece todo esto para que así usted pueda tener mejor o mayor tiempo en el desarrollo de su aplicación en vez de invertir tiempo en el desarrollo de servidores y otros servicios que Amazon ofrezca. Entonces, de la máquina inteligente o lo que le llamamos Machine Learning, recuerden que esto es complejo, es costoso y también puede ser lento y también de tener errores. Entonces, Amazon, para eliminar todo ese tipo de trabajo y proceso difícil, ofrece lo que se llama el Amazon Sage Maker. Aquí está, Sage Maker. Entonces, como les dije, esto, todos estos nombres que están así o aplicaciones y servicios, usted puede ir a la consola de Amazon y usted puede escribirlo, copiarlo. Míralo aquí, Amazon Sage Maker, ahí está. Todo esto no es que estamos inventando, estamos enseñándole todo esto. Y hemos hablado desde el principio, hablamos de todas estas cosas al principio. Entonces, no vamos a volver a repetirlo, pero usted puede poner todo esto ahí y Amazon lo va a buscar. Por ejemplo, el Amazon Likes, vamos a poner más o menos en la consola, en el buscador. Amazon Likes, aquí está, para crear bots de charla, de voz y texto. Entonces, usted le da Amazon Likes y usted puede habilitar. Entonces, mira, aquí está, crear bots. Te lo da crear y te sigue las instrucciones que está ahí, ¿ok? De una manera bien fácil. Entonces, Amazon ofrece el Sage Maker para lo que tiene que ver con todo ese tipo de procesos difíciles y permite crear, entrenar e implementar modelos de Machine Learning o de máquinas inteligentes de una manera rápida. Entonces, se puede utilizar el ML para analizar datos, resolver problemas complejos y predecir resultados antes de que ocurran, como por ejemplo, personas que padecen de azúcar o de diabetes, el pronóstico del tiempo, si va a haber un tornado, si no va a haber tornado. Todas esas cosas la máquina inteligente puede hacerlo a través de esto. Entonces, en resumen, no olvidemos lo que le llaman el CAF, S-A-F, Cloud Adduction Framework. Son las diferentes estrategias que Amazon tiene para su negocio y para que usted pueda tomar en consideración estas estrategias y así usted puede tomarlo como referencia a la hora de decidir irse a las nubes y el plan que usted quiere. Ya hablamos de las estrategias de lo que tiene que ver con la migración. Es bueno que usted tome en consideración lo que ya hemos hablado para que usted pueda ver qué estrategia le conviene basado en el negocio que usted tiene. Hablamos también lo que tiene la familia de los productos de Amazon Snow. Recuerden que hablamos del Snow, el Snowball y el Snow Mobile. Que dependiendo de la cantidad de datos que usted quiera transferir, usted puede elegir uno de esos tres. ¿Ok? También la innovación con servicios de Amazon en las nubes, que fue lo que acabamos de ver. Es esto que está aquí, que hablamos hace unos minutos. Los diferentes servicios que Amazon ofrece y cómo usted puede utilizar cada uno de ellos. Todo lo que tiene que ver con estas preguntas, yo le dije a usted que usted puede hacerlo en su casa, porque esto que hemos estado haciendo es gratis. Así que en la lección número nueve, o en el módulo número nueve, hay varias preguntas que sería bueno que usted la conteste, para que usted pueda probar sus conocimientos y así usted prepararse mejor para el examen. La próxima semana estaremos viendo el modelo número diez, que tiene que ver con los cinco pilares que habíamos hablado. Anteriormente, vamos a ver los seis beneficios de la informática en las nubes y vamos a hacer un pequeñito repaso sobre todo lo que hemos aprendido en esa lección número diez, ya que luego viene la once. Quizás ya luego, después que terminemos todas las lecciones, quizás hagamos un poquito la evaluación final para que usted vea más o menos qué consiste. Pero cada módulo tiene su examen, es bueno que si usted puede tomarlo, usted puede ir al final de cada módulo, mire que ahí está cuestionario de módulos, usted vea cuestionario de módulos, todos los módulos tienen su cuestionario, así que usted puede ir y tomar esos cuestionarios para que así usted pueda también, no solamente verlos, sino también probar y hacer examinar su conocimiento adquirido a través de todos estos modelos, módulos que hemos tratado durante estas cuantas semanas. Así es que, por ahora es cuánto, pudiéramos invertir más tiempo hablando de todo esto, pero no quiero tomarle más tiempo acá a ninguno de ustedes. Si usted tiene alguna pregunta, lo puede dejar en nuestra caja de comentarios, tanto aquí en nuestra página de YouTube, como también en Facebook y también en Instagram. Gracias por seguirnos siempre, no olvide de suscribirse, de darle a seguir, de darle a la campanita para que reciba nuestra notificación, y ha sido más que un placer estar con ustedes. Mi nombre es Dewin Andújar, hasta la próxima semana con el módulo número 10. Casi estamos terminando. Buenas noches.